Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un servidor Caps comentando y aquí estamos para dar mi opinión sobre el sorteo y sobre los posibles encuentros que se van a disputar tanto en Champions, UEFA Champions League, como en Europa League, ¿de acuerdo? Lo que yo creo que ha sido un poco pues el bombazo del sorteo y lo que creo que va a ocurrir en esas eliminatorias. Luego me gustaría que en los comentarios me comentarais, básicamente valga la redundancia, vuestra opinión sobre lo que comento y sobre lo que creéis que va a ocurrir. Vamos al lío. Vale chicos, pues empezaríamos por el Liverpool City, yo creo que es uno de los bombos de este sorteo porque se van a encontrar dos grandes equipos de la liga inglesa, la cual que ya sabéis que bueno, que pues siempre se ha dicho un poco, mucha gente comenta que el fútbol inglés es muy bonito, pero no tiene cabida en competiciones de alto nivel a nivel europeo. Bueno, pues se enfrentan dos grandes equipos, yo diría que lo van a hacer muy bien y que al fin y al cabo, si me tuviera que ir por uno de los dos, yo apostaría más por el equipo de Guardiola, que le veo este año mucho más capacitado para seguir vivo en Champions. Aunque bueno, no hay que desprestigiar al Liverpool, que viene haciéndolo muy bien con hombres como Salah. Veremos a ver lo que ocurre, aunque yo creo de entrada que ganará el City. Pasamos a la siguiente chicos, Juventus-Real Madrid, otro bombazo, ¿por qué? Pues ya sabéis que es un partido histérico en competición europea, porque a la Juve ya pues se le va quedando bastante corta la Serie A, la bequia señora que evidentemente pues quiere venir a darle palpero al Real Madrid y el Real Madrid que no está en un momento demasiado bueno. Además también añadir que el Pipi de Guaín vuelve a la que fue su casa, ¿no? Veremos a ver cómo va el partido, yo creo que puede ser un espectáculo por lo que ya ha dejado este partido en años atrás y por lo que por tanto significa para el fútbol europeo. Y también para ver un poco si lo que ocurrió con el Madrid contra el PSG fue un mero espejismo, ya que en competición regular están dando pena, como sabéis, aunque ahora parece que remontan un poquito más el vuelo. O si, pues los jugadores básicamente necesitan esa motivación y donde mejor se les ve es en Europa y también pueden lograr vencer a la Juventus. Y en este caso yo no sabría muy bien qué decir, porque como digo hay muchos parámetros que juegan en contra o a favor de ambos equipos, pero sinceramente al final me tira el corazón, me tira la patata y yo diría que pasa el Madrid, chicos. Yo diría que pasa el Madrid, aunque aquí me la estoy jugando bastante porque como digo me guío por el corazón más que por un poco estadística. Bueno, vamos ahora al Sevilla-Bayern. Ya sabéis que aquí el Sevilla no es muy querido en este canal, pero de igual manera ya sabéis lo que os comenté creo que en el último directo, que al fin y al cabo en competiciones europeas yo voy con todos los equipos españoles. Al final pues somos todos españoles, hay que tirar para el carro y hacia adelante con ello. Así que pues todo mi apoyo a la gente del Sevilla y al Sevilla para que consigan pasar. Creo que es un rival complicado, creo que el Bayern pues de igual manera va a sufrir en Europa contra el Sevilla. El Sevilla viene haciéndolo muy bien frente al United y creo que el Sevilla le puede plantar cara al conjunto del Bayern. El problema pues que tienen que hacer un partido inicial muy bueno y bueno, yo creo que el equipo lo puede hacer. La verdad que yo creo que el Sevilla puede conseguir al menos un empate en su primer encuentro y veremos a ver qué es lo que ocurre en Alemania. Pero yo creo que el Sevilla podría llegar a pasar y dar la sorpresa, chicos. Ya nos vamos con otro gran partido, el Barça-Roma. La Roma que consiguió pues a base de sufrir, de sudar, de darlo todo en el terreno de juego, pasar a la siguiente ronda. Lo tuvo muy difícil, al final lo logró. El equipo encabezado por el director deportivo Monchi. Pues bueno, vuelvo otra vez a marcar también algo positivo en la historia de este gran club. Y bueno, se enfrenta un Barcelona que viene haciéndolo brutal, que ha hecho lo que ha querido con Chelsea. Bueno, Messi ha hecho lo que ha querido con Chelsea y el resto también, pero sobre todo Messi siempre. Y bueno, pues se enfrenta a un conjunto de la Roma que también lo viene haciendo bien, aunque no sé si va a ser lo suficientemente buena como para poder eliminar a la Roma. Aquí no creo que tenga tantas dudas como en el partido entre la Juve, también otro equipo yaleano, frente al Madrid. Creo que en este duelo se lo va a llevar el Barça, digo Messi. Bueno, aquí pues creo que los peoros perjudicados en este sentido han sido un poco, sobre todo el conjunto del Sevilla, que es el que pues tiene que dar la nota en el primer partido para asegurarse ese siguiente pase, ya que le esperará luego lo peor en el terreno de juego del Bayern, en el Allianz Arena, ¿no? Creo, por otro lado, que bueno, que los demás equipos, pues en el sentido que desde mi punto de vista son más favoritos, pues un poco mejor en cuanto a ello, ¿no? Quitando el tema del Barça, que aún así yo le veo de entrada, como digo, pues bastante favorito, y que independientemente de donde juegue el partido inicial o el secundario, creo que va a pasar sin problemas. Bueno, pues ahora sí, chicos, vamos a pasar a lo que viene siendo pues el sorteo de la UEFA Europa League. Vamos a hablar un poquito pues de cómo ha ido la cosa, de mis opiniones y de lo que se viene en estas eliminatorias, empezando por el Atlético de Madrid Sporting de Portugal. Creo que aquí el Atlético de Madrid puede ser muy superior, el equipo del Cholo Simeone creo que va a poder con el Sporting de Portugal. De igual manera, los equipos portugueses suelen pues luchar muchísimo, suelen darlo todo en el terreno de juego y no va a ser fácil ni mucho menos, pero creo y confío en que el Atlético de Madrid de entrada para esta temporada yo le veía positivo, le veía favorito, le veía con aspiraciones para haber durado un poquito más en Champions, por lo que al estar ahora en una competición menor, entre comillas, porque ya sabéis que hay mucho nivel también en Europa League, podrá dar el paso y podrá con el Sporting de Portugal, aunque como digo, pues el partido decisivo, el gol de vuelta lo juegue en casa al Sporting, tendrá que empezar muy fuerte, pero le veo con claras opciones de pasar de ronda. Luego pasamos al Lazio Salzburgo, chicos, estoy viendo al Salzburgo, por cierto, luego hablaremos del Leipzig, que Red Bull ha triunfado con esos dos equipos a los que patrocina, la verdad que sería Red Bull por todo lo alto, algo que no venía siendo habitual en Europa, una marca de bebida energética como es Red Bull que estuviera tan a tono, por así decirlo, y bueno, en este emparejamiento igual dudo un poco porque no he seguido a ambos equipos demasiado durante la temporada, pero por la trayectoria, por el nivel de equipo, yo igual me decantaría más por el Salzburgo, que además tiene la oportunidad, como digo, pues de empezar un partido flojete en el primero y luego pues terminar de arreglarlo en el segundo en su casa, ¿no? Quizá, quizá tire yo más por el Salzburgo, además que su estadio es pues un hervidero, así que seguro que ahí intimidaría mucho a los italianos, pero bueno, también la Lazio tiene pues una fuerte afición, así que en ese sentido yo creo que estarían equilibrados, pero quizá por el nivel individual de la plantilla me decantaría un poquito más por el equipo patrocinado por Red Bull. Ahora pasamos al equipo de Arsene Wenger, el Arsenal que se enfrenta al CSKA Moscú, que decir, el Arsenal creo que es un equipazo, creo que es brutal, pero el año pasado pues ya demostró que no debemos de tener fe ciega sobre el equipo de Arsene Wenger, por lo tanto no estoy del todo convencido en este partido, porque sé que el CSKA también tiene muy buena plantilla, pero apostaría más por el Arsenal, ahora con los recientes últimos fichajes, también bajas que ha tenido importantes, pero bueno, yo creo que de igual manera creo que el equipo de manera individual es muy superior al del CSKA y luego de manera colectiva, bueno, habrá que ver qué tal se porta ese fútbol inglés en esta eliminatoria, pero yo apostaría por el Arsenal, pese a que el partido inicial es en su casa, tendrá que empezar muy fuerte el equipo de Arsene Wenger, pero yo creo que sí, que puede pasar el Arsenal a la siguiente ronda. Bueno, y ahora pasamos al otro equipo que patrocina también Red Bull, el Leapid contra el Olympique de Marsella, otra pues, otra rivalidad también bastante fuerte en esta eliminatoria, venimos de ver un Olympique de Marsella que no está haciéndolo nada mal en la Ligue 1 y pues luego tenemos, por otro lado, este Leapid que también tiene una plantilla brutal, jugadores muy pero que muy buenos y que lo harán brutal también, ¿no? Y en la Liga Alemana tampoco van mal, ¿no? O sea que yo creo que también va a estar muy equilibrado este partido, aquí sinceramente no sabría quién va a pasar porque veo los dos equipos bastante factibles del pase, quizá pues venga por, 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 básicamente un poco por nivel de plantilla y demás, igual me tiro más por el Leapid, pero es que no sabría decirlo sinceramente, pero por decir, digo el Leapid, aunque como digo no le favorece mucho esa eliminatoria en cuanto pues a dónde empieza en el primer partido, ¿no? Pero bueno, vamos a tirar por ello, por decir, ¿no? Porque aquí como digo, ni pajorea idea, Julio. Bueno, tras haber hablado de este último emparejamiento, damos por zanjado este videoblog en el que me molaría un montón que en los comentarios me dijerais, además de por un lado qué opináis de que haga blogs referentes al fútbol real, os parece pues lo que os he mencionado y qué creéis vosotros que va a ocurrir, ¿vale? Me molaría pues que me lo pusierais por ahí y que también le dirais un fuerte like en signo de que os está molando esto, si os mola, y evidentemente también para apoyar al canal, ya sabéis que es gratis, ayuda a que el canal siga subiendo muchísimo, cualquier videoa instructiva bien recibida y nos vemos en futuros videos o directos. ¡Chao familia!